Selim, Selim, te lo suplico, por favor. Necesito que me saques de aquí. Soy inocente. ¿Cómo crees que sería capaz de dispararle a Zeynep? Selim, ¿no te das cuenta? Cállate. Jamás vuelvas a mencionar a Zeynep en toda tu vida. Fue lo último. ¿Qué hiciste? Tú no solo le disparaste a mi esposa, maldita. Le disparaste. A mi vida, a mi futuro y a mi corazón. Selim, te juro que yo no intenté matarla. Alguien conspiró en mi contra. Lo único que sabes hacer es defenderte, dime. Te juro, estoy sufriendo todo esto por nada. Yo no tengo problemas con Zeynep. Dime por qué le dispararía. ¿No lo comprendes? Había muchas otras personas que estaban en contra del matrimonio. A ti jamás te agradó Zeynep. Porque sabías que Elif regresaría a la finca después de casarnos. Y además trataste de ocultarle eso a mi hermano. No querías que él viera lo que había en ese video y esa es toda la verdad. ¿Y le disparaste a Zeynep? ¿Y le disparaste a Zeynep? Ahora intenta contradecirme de nuevo y no lo va a lograr. ¿Qué más has hecho, eh? Dímelo. Confiesa. Si tuviste el valor para matar a alguien a sangre fría, entonces... ¿Quién sabe qué más has hecho? ¡Selim! Tal vez también eres responsable por lo que le sucedió a mi hermano. ¿Qué? ¿Cómo podría no pensar que intentaste asesinarlo? Después de que te pidió el divorcio, dime. Necesito que escuches. ¡Tú eres la culpable de toda esta desgracia en la familia, así que cállate! Desearía tener el completo poder solo para que mi hermano y Melec estuvieran juntos de nuevo. Escucha, tú no mereces absolutamente nada de todo lo que tuviste estando en mi familia. Y... ni siquiera mereces a mi hermano. Ah, y tampoco... te mereces a Tuxi. Es fácil para ti asesinar personas. Escucha, te juro que voy a encontrarte. Donde estés no será importante. Pero tú ya no podrás lastimar a mi familia nunca más. Y escucharé todo lo que esté en mis manos para que te quedes en este agujero toda tu vida. Selim solo escucha. Tuxi se enterará de lo malo que hiciste, ¿escuchaste? Y seguro también la perderás. Es suficiente. ¡Cállate! Yo no lo hice. Así que largo de aquí, no quiero verte. Yo tengo un hogar al cual ir. Pero tú estás condenada a quedarte en este agujero el resto de tu vida, ¿te queda claro? Yo no lo hice. ¡Selim! ¡Selim! ¡Selim, sácame de aquí! ¡Selim! ¡Selim, por favor! ¡Selim! ¡Selim! ¡Suéltame! 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 ¡Selim!